... ...78 después de que estábamos hablando, cuando aquí viene la patada, pues vino a tomar las riendas de este equipo Diego García Miravete desde 1978 para esta fecha. Vamos a seguir con... ...por partido para este corredor número 43 que ahora se puso en movimiento aquí está este número 12, René Gutiérrez y ahora se ahogó completamente en el momento que estaba entregando ahí sobre Fernando Sánchez en la tabla. Y ambos, me refiero a estos que hicieron la jugada, Luis Araiza y Eduardo González, coincidieron en señalar que un arma y la llame de la defensiva es la mejor defensiva, la del Politécnico Guinde. Gemelos del lado derecho, el engaño de González, se va hacia adelante, la segunda oportunidad que se le va. Está dando la atención a un jugador de Cóndores, y aquí se va al aire nuevamente, bueno de esas 45 veces, 19, han sido buenos los pases de los interceptados. Este magnífico mariscal de campo, vean la repetición. Ahí está el de la intercepción. Vamos a ver cómo la baja, excelente la pelota, Rogelio Vargas, número 26. Ha logrado en sus envíos seis anotaciones, decíamos dos intercepciones, sumándole esta más, que hace un momento se produjo cuando intervino la defensa. Después de recibir la pelota, ahí con receptores abiertos, haciendo el engaño de Pizzi nuevamente para, en una jugada sobre Chávez, empieza a desplazarse la velocidad de Chávez, lo van a alcanzar. A la yarda seis fue detenido, este número 28, vean desde qué manera corre Chávez. 35 carreos, 177 yardas en la temporada, dos touchdowns, y aquí deja el equipo de las Águilas Blancas, en la yarda número seis y medio, para ponerlos en primer y gol. Mariscal de campo, Nego Tierres, enseñando la pelota primero con este Fernando Sánchez. Estamos viendo también los números de Tinoco, 35 carreos para 230 yardas. Así es, ya nada más ahí el brinco, bien la labor defensiva. Eso realmente sucedió, eso por los árbitros estaban muy bien. El día de ayer tuvieron una actuación fatal los del Distrito Federal. Vean ustedes la mejor planilla, y ahí le alcanzó, que va para... Ahorita les digo, este número 84 de las Águilas Blancas, abriendo el marcador. Y una rosa ahí el defensivo de las Águilas Blancas, cuando viene la patada, una patada buena. Ahí para la devolución, la inicia Miguel Ángel Chávez. 48-47, a ver cuál es, es 48 del terreno universitario. Y la jugada por el centro de la línea, ven ustedes, Fernando Sánchez. Entonces, entró ahí rebanando la mantequilla, conseguir 6 puntos, pues ya en una buena situación en el terreno para Melgoza. Para el intento de gol de campo. Conteo largo, vean ustedes, 4 frontales a la defensiva de los Cónderes. Y nuevamente Sánchez, ahora entre entregar y tackle, por ahí se fue, dan ustedes, de qué manera lo hizo. Fíjate, este corredor tiene un promedio de 8 puntos, 55 cada que toma la pelota. Es el segundo down, con 12 yardas para el primero y 10, Gutiérrez hacia atrás. En pocas veces lo hace, es más ofensivo. Lo hace, la verdad que lo hace bien, ahí estaba Jaime Melgoza. No tiene números, no tiene números casi en la campaña como receptor. Porque está Hugo Ortega, el 2, y Carlos Rurdito, te escuchamos, Jorge Zambrano. Tercera oportunidad de 1 y medio, gracias Rafael. Hay una gran emoción aquí en el escenario. El engaño de René, Q. Cruza la yarda 15 hasta la yarda 10 de Guillermo Villalco 6. El jaguar con la pelota, Guti Noco, anotación. 6 puntos para el conjunto de las Águilas Blancas. Una carrera de 6 yardas para Guti Noco, el marcador se mueve, 9 puntos por cero. Enfriando, todavía más después de ese gol de campo de Melgoza. Ahora esta corrida de este chaparrito, vean ustedes. Ahí estaba nuevamente, se le fue al número 20. Vamos a ver. Melgoza es número 84. Mueva con gran tranquilidad también. Vamos a ver la repetición aquí, cuando vio que el ala defensiva iba sobre el mariscal de campo, Eduardo González. Hace la pichada y fue en Brasil. Bueno, nos acordamos un saludo a la familia Hugues, cuando aquí está peleando Luis Araiza. Luis, a la yarda 30, yarda 35, hasta la yarda 43. Muy cerca del primer y 10, ahí la persecución fuerte por parte de Rafael Canedo Castro. Y después otro de los que se aventó como santo, el número 4, Víctor Arrónis. Que es de... Ha perdido con... Lalo. El pase, vaya recepción. Excelente las manos. O sea, toma. Este es el manejo de pelota que tiene Lalo González. La pelota, Eric Colvera. ¿Vean ustedes la repetición? Con una mano se la lleva únicamente a la derecha. Este Eric para ponernos en primer oportunidad. Primera oportunidad con Eduardo González. La jugada con Luis Araiza. En la yarda 18. Melos corredor número 34. Luis Araiza. Totalmente cruzada la jugada. Bueno, si pensaban que eso era todo para la escuadra de los cóndores. Pues a sus jugadores más cerca de la zona de anotación. Vean ustedes lo que hizo Luis Araiza. Aparece Rebel Ara, pero no parece él. Los hermanos Suárez, García de la Cadena. Allá va el bebé. Suficiente para el touchdown. Él por seis. Malo el servicio. Van a tener que ir por la conversión. El pase interceptado. El justiciero Rosales. De ahí puede irse hasta la anotación. Es sacado del terreno. Sextas de los cóndores. Entonces decían, no es tan curioso. Tiene 15 anotaciones para 31 puntos. Un promedio por juegos abiertos de ambos lados. Atrás el movimiento que hace el sindicato. La línea ofensiva de las blancas. Sánchez en movimiento. Se la da Chávez. La velocidad de Chávez. Suficiente para recuperar. Estaremos entonces ya con un positivo previo para llevar el tiempo con él. El pase para Chávez. Tienen el primer 10. Están llegando. En última instancia de su palo a Chávez. Aquí está René Gutiérrez. El tiempo se acababa. Tuvo que moverse. Chávez le decía, acá estoy. Y fíjate que ya estaba, corro, no corro. Y la verdad que sí le estaban ya presionando fuertemente. Pero fue una jugada que le resultó. Es colocada la peta. Era tercero y largo. Difícil para ellos. Ahora Sánchez. Fíjate que con la lastimadura del cambiosito. Rodrigo Alcántara. Ahora nos platicaba ayer Sánchez. Que lo han cambiado de posición. Para utilizarlo como fullback. Y nos decía que no le gustaba. Porque no se consideraba con el preso propio. Para esa posición. Y como otro corredor estaba Bustillos. Que casi pesaba los 90 kilogramos. Fíjate que curioso. Curioso. Sí son cosas. Vamos. Que se manejan. Y ahora vemos una depurada técnica. Con ambos conjuntos. Eso iba a comentar que Eduardo González. El mariscal de campo de los cóndores de universidad. Aparte de tener un... La línea frontal. Los conteo largos. Cinco frontales. Dos linebackers. Araujo y Zárate. Retardada la jugada. Jaime Suárez a la yarda. 50. Mofa la pelota. La tiene. Vamos Pérez. Vamos a ver la jugada. Y van a ver ustedes al número 77 de Cóndores. Como también llegan ahí ya. A calentarse un poquito. Aquí estaba. En una buena jugada que realizaba. Jaime Suárez el número 36. Y después. Tiene 15 años de experiencia ya. Jaime Suárez. Tiene la optativa. Chávez la velocidad. Para las águilas blancas. El engaño. A la izquierda. La zona de rotación. Hugo Ortega. El pase que es. Vamos a ver. Claudio Vázquez. Entre otros. Cuarta oportunidad. Con cuatro. Todo cuatro cabalísticos. Se la van a jugar. 53 segundos. Carlos González. El pase largo que es completo. Excelente recepción para las manos de Eric Olvera. Increíble del fútbol americano. Estaban demasiado lejos. Y la verdad es que nadie estaba pensando que pudieran anotar antes de irse al descanso. Pero este pase cambió completamente el panorama. Y esta atrapada de Eric Olvera. Que por cierto está. 40 segundos. 10.6. El marcador. Águilas blancas arriba. Cóndores con la posibilidad de darle la voltereta. Lalo se queda con la pelota. Suficiente. Touchdown. El equipo de la salida. Francisco Rene. Con nuestra unidad de lujo. Tonatiuh. Rene. Pase completo. Bien. Ahí sigue. Busca la línea lateral saliéndose. Excelente recepción de la cerrada. Roberto Mota. En primera instancia el valor. Pero fíjate. Fue una velocidad increíble la que le imprimió para buscar precisamente salir del terreno de juego. En ese momento. Vean ustedes. Ahí le mete pero fuerte a las piernas. Para parar el reloj de juego. Y tener pues otra oportunidad de anotación. Cuando vemos la jugada. Es de que. De tres partidos. Los tres últimos. Desde 1988. 89. Que no. Domingo 20 de octubre. La pelota se la entrega al segundo corredor. Llega. A Calderón de la Barca. Como bloqueador. Buen trabajo ahí. Los equipos que también. Han. Llamado poderosamente la atención. Cuando ahora. Aquí en este estadio universitario. Se vuelve a prender. La chispa de los aficionados. Sí la van a sacar. Aquí está Luna. Jugada directa por el centro. Girando. Aquí está Antonio Calderón de la Barca. Y va a llegar hasta la yarda. 14 o 15. Perdón. 15 o. 10 de la zona final. 30. Jaime Melgoza. Ya falló una en el tercer cuarto. Aquí lo va a buscar. El gol de campo es bueno. Mucho más. Rompera el aderio de. Empate. Edardo. Ya volteó. Lo ve. Largo. El pase que es. Incompleto. Buscaba Diego García de la cadena. Y Julio David Bueno. Felicitado por Pepe Guzmán Vera. Julio Alberto. La mejor. Creo yo. Y la más importante. Actuación. Que ha tenido. Con esta jugada. Julio Alberto. David Bueno. Al. Blanca. Presentan. Hombre abierto del lado izquierdo. Dos corredores. Manda ahora. Al rápido. Cutinoco para 5 o 7 yardas. Perdiendo la cabeza. Fíjate. A Diego. No. No le. Le gusta este tipo de cosas. Le enfada mucho. Porque ya era. Inecesario ver dónde le llega. La tabla del 5 y medio. El tri. Hacia atrás. Importante. Down. Le mandan la carga. Saca su pase completo. Y vamos a ver. Pues venía ya también rápido. Para buscar a alguien a quien bloquear. Vean ustedes ahí el pase. Entregado sobre Roberto Mota. En el centro del terreno. Melgóz se ejecuta. El gol de campo es bueno. 10 minutos. 46 minutos. Con 30 segundos. 16 por 3 ganando. Águilas Blancas. González. Se sale de la bolsa de protección. Sigue corriendo. Tiene que salirse. Y todo. De Cóndores. 42 yardas. Intento de gol de campo. Fallen en el centro. La pelota queda viva todavía. Lanza el pase. Que es interceptado. En la yarda número 12. Julio Dalí. Creo que son 2 o 3 yardas para el primer y 10. Las 3, mira. Ahí en la 17. Sobre Chávez. Chávez Sánchez la manda. Y primera velocidad. La yarda 30. A la yarda 45. A la yarda 50. Van a ver a Alejandro Rodríguez. El defensivo de los Cóndores. Que en última instancia. Aquí lo ven abajo. Viene desde atrás. Aquí venían intentando adelantarse para la bloqueada. Y ahí el empellón. El empujón. A ver si lo puede meter incluso en un recuadro este. Aquí con la velocidad. Discutiblemente. Esa gran organización a nivel administrativo y a nivel fútbol. Aquí cayendo con la cara al sol. Pero todavía esto no se acaba. No hay más que decir. Escuchen. El alarido del escenario. Ganan las Águilas Blancas. En la fecha 5. Edición 1990. El número de la asistencia. La unidad del Ojo. Cuerpo técnico y humano de Canal 12. Gracias. Se quedan en la grasa.